Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, hamburguesas de mijo. Ingredientes. 250 grs mijo pelado. 2 quditas ajo en escamas. 750 cc agua. Medio cebolla. Medio morrón. 1 qudita especias albahaca, orégano, perejil, comino, tomillo, romero. Medio qudita jengibre molido. Medio qudita pimentón. 2 qudas aceite. Pan rallado para rebozar. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.